Lo que llama la atención de este caso es que los capturados son dos jóvenes de 22 años que según las autoridades tenían en su poder varios cigarrillos de marihuana artesanales que ocultaban en sus prendas de vestir. Estos dos jóvenes de 22 años camuflaban los estupefacientes en su ropa y vendían la droga a plena luz del día en el sector de los mártires. Su modus operandi quedó registrado en los drones de la policía que desde el aire ubicaron a los jíbaros y emitieron una alerta a las patrullas que se encontraban en tierra para perseguirlos y capturarlos. Identificamos un hombre y una mujer que al parecer estaban expendiendo y comercializando sustancias estupefacientes. De manera inmediata nos articulamos con nuestras unidades del cuadrante quienes los interceptan, realizan el registro a persona, identifican lo que portaban momentos antes de la captura y se pudo determinar que era sustancia con características similares a la marihuana. De manera inmediata son capturados y puestos a disposición tanto los dos ciudadanos como la sustancia de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y oporte de sustancias estupefacientes. Y es que gracias a estos drones en el año se ha logrado la captura de 100 personas por diferentes delitos en localidades de difícil acceso como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, entre otras. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!